Un par de exnovios que cada atardecer caerán en la maldición de volverse a ver Si ojos que no ven, corazón que no siente, así que si mete el cuerpo mejor no le ponga mente Me dijo un día un socio y ese fruto lo defino, como todas las bichas que me juego en los casinos